Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Bruno, soy uno de los coordinadores de la Red Team Space de este año de la Coparty, y hoy vengo a darles una charla que se llama Basic Introduction to Red Team Operation, en donde básicamente en esta charla vamos a estar hablando un poco de una forma sencilla y alto nivel de lo que es la introducción a los servicios de Red Team gestionados. Espero que disfruten esta charla. Bueno, vamos a empezar primero un poco con la motivación. ¿Cuál sería la motivación de alguna manera por la cual una compañía, una empresa, una compañía podría querer contactar un servicio de Red Team gestionado? En realidad parte de esa motivación parte primero de un pie inicial que de alguna manera es el nivel de madurez. La realidad es que un servicio de Red Team, que después vamos a ir contando un poquito más en detalle de qué se trata un servicio de Red Team y cuál es su mirada, su antagonismo en relación a la mirada más tradicional del Penetration Test, la realidad es que para que una empresa genere internamente o contrate un servicio gestionado de Red Team, tiene que tener un determinado nivel de madurez, primero que es lógico, ya que si no, digamos, no nos va a servir mucho el servicio en sí mismo. Cuando hablamos de nivel de madurez, básicamente estamos hablando de que la compañía ya tenga un programa interno de vulnerability assessment, en donde buscan vulnerabilidades en general en sus sistemas y aplicaciones y que no solamente las buscan sino que tienen un sistema ya de gestión donde trabajan sobre esas vulnerabilidades, remedian las vulnerabilidades, donde esta compañía que quisiera contratar o generar un servicio de Red Team ya también genera actividades de Penetration Test, o sea, las actividades de Penetration Test no le deberían ser ajenas de alguna manera a lo que es la operatoria de seguridad. Hoy por hoy, normalmente las compañías de determinado rango para arriba, o rango medio para arriba, normalmente ya han hecho alguna actividad de Penetration Test, y obviamente hay muchas empresas que tienen un sistema de gestión en donde el Penetration Test no es solamente una actividad que se hace una vez por año, sino que es una actividad que se hace con muchísima más asiduidad, junto con los vulnerability assessment. Como parte del nivel de madurez, la compañía ya debería tener controles, normalmente estos controles surgen no solamente desde un punto de vista de compliance, de control y de compliance normativo, como vamos a ver después también, sino también justamente por, como parte de un output, justamente de todas estas acciones que sirven de input, que estamos mencionando como encontrar vulnerabilidades en forma constante y generar la remediación de dichas vulnerabilidades, todo lo que es la gestión de la vulnerabilidad en sí misma, hacer los Penetration Test y demás. Cuando uno genera este tipo de actividades, normalmente lo que sale como output son mejoras de controles, digamos, ¿no? Herramientas, herramientas inclusive propias para lo que es el área de seguridad, hoy por hoy hay muchísimas, digamos, más allá de lo que es la clásica, no sé, consola antivirus, hoy existen otras tecnologías que sirven para prevenir temas de ataque y demás, como por ejemplo DR, cuando hablamos de herramientas podemos estar hablando también, por ejemplo, de un CIEM, que ya la compañía tenga un CIEM, alguna tecnología de CIEM, para lo que es el monitoreo de eventos de todos los sistemas y plataformas, digamos, críticos de la compañía. Que obviamente tenga procesos, ¿no? Procesos ya relativamente maduros y operativos en relación a cómo se generan todo este tipo de actividades, de cómo se debería generar un control, de cómo se debería disparar y controlar ese control quincenal, mensual, no sé, cada dos meses, cómo se debería operar la seguridad de la operación de cuentas críticas de servicios o de cuentas nominales, cómo debería ser el parcheo de los sistemas de la compañía. Y obviamente, las personas. Cuando hablamos de las personas hablamos no solamente de tener un determinado nivel de madurez por parte de las personas que componen la compañía, como por ejemplo todo lo que es, ya lo vamos a ver más adelante, el Security Awareness o concientización en materia de seguridad, no solamente para el usuario final, sino también para los administradores que gestionan las plataformas de dicha compañía. La realidad es que podemos decir que una empresa tiene un determinado nivel de madurez cuando cumple mínimamente con todos estos ítems que estamos mencionando, mínimamente teniendo controles, procesos y personas que trabajan en conjunto, ¿no? Y además tener justamente como parte de input estas cosas que mencionábamos. Y en realidad acá entran un montón de cuestiones, porque está muy lindo cómo lo vamos describiendo, pero ¿en qué se traduce esto? ¿Se traduce solamente en tener un área de seguridad informática? No necesariamente. Cuando hablamos de tener un área de monitoreo, cuando hablamos de tener un área de blue team, que ahora vamos a ver un poco el mundo de los colores, lo que estamos hablando es de una empresa que justamente, no quiero cerrar el iterativo, pero que justamente tiene ya estos niveles de madurez, que a lo mejor ya tiene un SOC interno, SOC es el acrónimo de Security Operation Center, así como hay muchas empresas que tienen un área de SOC interna, algunas lo tienen externo, lo terciarizan, pero que mínimamente ya tienen este tipo de operatoria y de cuestiones de seguridad ya como más avanzadas, con procesos más elaborados, medibles, que ya tienen sus KPIs, sus métricas y demás. ¿Y por qué, en realidad, también como parte de la motivación, además de la madurez que debería tener? ¿Por qué una empresa que, aún teniendo todo lo que estamos mencionando, que tiene, en materia de seguridad y que aún así querría contratar un servicio gestionado de red team operation, ¿por qué lo querría hacer? Bueno, la realidad es que, sigue habiendo, al día de hoy, lo miramos todos los días, en las noticias de diarios, revistas, medios digitales, especializados, no especializados, todos los días vemos noticias de incidentes de seguridad, constantes, ciberataques, ciberataques a las personas, no solamente a las tecnologías de una determinada compañía o entidad en particular, sino a las personas que la componen, ataques de algo que seguramente todos han escuchado, no sé, el famoso ransomware, que cada vez evoluciona de una manera enorme, cada vez son más complejos, cada vez son más comunes ver estas noticias hoy en los diarios, en los medios digitales y demás. Entonces, de alguna manera es como que las empresas, aún teniendo todo lo que mencionamos en materia de seguridad, se empiezan a preguntar, bueno, ¿y qué más podría hacer para probar desde una óptica lo más real posible mi seguridad? Para no ser una estadística más de incidente que mañana salga en el diario, digamos, ¿no? Bueno, otra de las motivaciones es el cumplimiento. Algo que hablábamos recién es que muchas compañías tienen por cumplimiento regulatorio y normativo, ya sea porque pertenecen a una multinacional, que tiene determinados estándares de seguridad que a su vez le baja como alineamiento a sus subsidiarias, o por cualquier cuestión normativa propia de la industria en la que se desempeña la compañía. El problema es que muchas veces estas regulaciones o estos procesos que tiene la empresa, incluso dentro de lo que es, en este caso, el área de seguridad, desde un punto de vista de compliance y normativo, no siempre son los correctos. O sea, muchas veces estos procesos, sí, o las políticas, los estándares, digamos, todo lo que es la parte de gobierno, de la operatoria de seguridad en general, si bien muchas veces se construyen en base a, no solamente una normativa en sí, sino a las mejores prácticas, la realidad es que no siempre están descriptas de la mejor manera, no siempre se adecúan realmente a determinadas situaciones que podrían pasar, entonces por eso, un poquito jugando con esta imagen, lo que queríamos reflejar acá es que muchas veces algo que debería ser B es D, algo que debería ser C, no es la letra correcta, pero básicamente esta imagen juega un poquito con eso, que muchas veces tenemos escrito, tuvo un montón de documentación, como pirámide documental, que indica cómo deberían ser ciertas cosas y cómo deberían ser ciertas operaciones que no siempre necesariamente están hechas de la manera más correcta, o de la manera más efectiva, vamos a decir. Y las empresas, como yo decía al principio, empiezan a hacerse como ciertas preguntas que es lógico que se hagan, inclusive en el caso de las empresas que mencionábamos, que a lo mejor ya tienen un nivel de madurez bastante importante, donde se empiezan a preguntar cosas como, bueno, ¿y qué pasa si nos pasa a nosotros? O sea, porque sí, tenemos un área de seguridad, tenemos un SOC, tenemos esto, tenemos un gluten, tenemos una herramienta súper cara de monitoreo, con un montón de storage, monitoreamos todo lo que entra, lo que sale, lo que pasa por la red, y si así todo nos pasa, ¿qué pasaría, no? ¿Podríamos detectar de alguna forma? O sea, acá ya las empresas empiezan a hacer como ciertas cuestiones, que ahora cuando después veamos un poco las diferencias entre el mundo de lo que es un servicio de Red Team y lo que es un servicio de Pentest, que tienen sus claras diferencias, muchas de estas preguntas entran dentro de esas diferencias, porque ya no es solamente detectar una vulnerabilidad o no, o sea, es, ¿podríamos detectar un determinado patrón de ataque? ¿Podríamos detectar si, por ejemplo, un grupo de gente extranjera nos está atacando, o están haciendo campañas de correo electrónico, de spear phishing, apuntadas a determinadas personas de nuestra organización? ¿En cuánto tiempo nos podríamos dar cuenta? Algo que se sabe, y que ya es como una cuestión ya entendida por parte de las empresas con un determinado nivel de madurez, es que muchas veces hay empresas que ya han sido hackeadas y a lo mejor ni siquiera lo saben, y que a lo mejor se les está haciendo determinadas acciones que después vamos a hablar, como por ejemplo exfiltración de información sensible, y un montón de otras cuestiones, que muchas veces no lo saben, y las empresas terminan dando cuenta tiempo largo o más tarde, digamos, ¿no? Entonces, una de las principales premisas también entran en este tipo de preguntas de, ¿en cuánto tiempo me daría cuenta? ¿Cuál debería ser un umbral aceptable? ¿Podría contener ese ataque? De alguna forma, el que sea, ya sea un spear phishing, un phishing masivo, ciertas cuestiones granulares que a veces hoy se ven que son como muy dirigidas, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de ese tema, que es todo lo que está relacionado al advanced persistent threat. ¿Podría erradicarlo? Otra pregunta, que normalmente las empresas se hacen. Que ahora vamos a ver bien en cómo encaja todo esto. Bueno, ¿cómo puedo de alguna manera verificar y validar todo lo anterior? Bueno, de alguna manera nosotros acá ponemos una imagen que lo dice todo, que es tratando de responder las preguntas. Básicamente, todas las personas responsables de un área de seguridad, el CISO, o si hay más de un CISO, jefes y demás, deberían generarse ciertos planteos y cuestionarios, como los que decíamos recién, para justamente, si tienen que hacer un trabajo donde tengan que presentar a la dirección algún tipo de propuestas, se puede hacer este tipo de trabajo de entender, bueno, cómo es nuestra posición real de seguridad, si nos pasara algo como lo que venimos mencionando, algún ataque dirigido específicamente a nuestra compañía, o a alguna de las personas que lo componen. Vamos a hablar un poquitito, entonces, ahora sí ya, más del Red Team. Acá en este slide, de este PowerPoint, nosotros pusimos una definición de una bibliografía en particular, que de hecho, después al final, cuando les menciono alguna de las bibliografías, este libro está, que es un libro que se llama Red Team Development and Operation, de Joe Vest, es uno de los libros más nuevos que han salido en materia de Red Team. Lo mencionamos porque, primero, antes que nada, algo que nos ha pasado, y que sabemos que le ha pasado a muchas personas que se han adentrado un poco en el mundo de Red Team, es que hay poca bibliografía de Red Team. O sea, hay muchos libros técnicos, sí, Papers y demás, pero hay poca bibliografía de cómo funciona realmente un servicio de Red Team, que es lo que, de alguna manera, a través de esta charla, nosotros creemos como evangelizar y, de alguna manera, dar a entender y conocer. La realidad es que, esta frase que nosotros pusimos, que dice, el Red Team es el proceso de emular, emular una amenaza del mundo real, con la finalidad de entrenar y medir la efectividad de las personas, procesos y tecnologías utilizadas para defender un entorno. ¿Por qué ponemos esta frase? Porque, fíjense, en realidad, es un poco, casi hasta de sentido común, pero la frase está definiendo ya, de alguna manera, de una forma bastante taxativa, cómo funciona un servicio de Red Team. Cuando hablamos, y acá vamos donde vamos a empezar a hablar un poquito con las diferencias con un servicio de Penetration Test. Cuando hablamos de Red Team, estamos hablando de un servicio que nos busca, a diferencia de la mirada tradicional del Pentest, entender cuántas vulnerabilidades tiene un determinado sistema nuestro y si esas vulnerabilidades podrían ser rápidamente explotadas o no. El proceso de Red Team es mucho más abarcativo que un servicio de Penetration Test, muchísimo más abarcativo, y sobre todo porque, justamente, a diferencia del Pentest, es que se centra muchísimo más en la tecnología en sí mismo que en otras cuestiones. El mundo del Red Team o los servicios gestionados del Red Team no se centran solamente en tecnología, sino, como bien dice la frase, en procesos y personas. Lo que busca un servicio de Red Team es probar la postura de seguridad desde una óptica lo más real posible, a través de distintos ataques que en forma constante se van modelando y generando y ejecutando para probar de todas las ópticas posibles cómo vulnerar. Entonces, por eso decimos que de alguna manera es como muchísimo más amplio que el mundo del Pentest, lo que es la mirada tradicional del Pentest. Perdón. Entonces, fíjense, algunas diferencias básicas, podríamos ser puestos más, ¿no? Penetration Test siempre tiene un esfuerzo específico, a diferencia del mundo del Red Team, que son esfuerzos que son como mucho más metódicos, regulares, porque son irrepetibles en el tiempo. Normalmente cuando una empresa contrata un Penetration Test, y más allá de la modalidad, o sea, cuando hablamos de Pentest, sí sabemos que está, si es Black Box, si es White Box, pero más allá de la modalidad, suelen tener un foco y un esfuerzo específico. Y además, tienen también, junto con el foco y el esfuerzo específico, suelen estar, por ende, también acotados en tiempo. Normalmente cuando una compañía contrata un servicio de Penetration Test, se hace, después de un feedback de ida y vuelta, y de relevar la necesidad del cliente, normalmente se hace una aproximación del servicio donde, no sé, supongamos que la consultora que va a realizar el Penet test dice, bueno, yo para hacerte esta tarea, este Penet test, de acuerdo a la cantidad de IPs públicas que tenés, y bueno, tuvo una serie de cuestiones, me va a llevar, vamos a decir, no sé, un mes de trabajo, X, un mes de trabajo podría ser, algo que es estándar, más dos semanas para preparar el informe y la presentación. En cambio, en el mundo del Red Team, no está acotado el tiempo. Si bien, obviamente no digo que es infinito, pero como las actividades son muchísimo más granulares, y entran en juego un montón de cuestiones técnicas, inclusive, desde el punto de vista de recolección de información sensitiva, se le dedica muchísimo tiempo en el caso del Red Team, a diferencia del Penet test, el hecho de que justamente en muchos casos se ataca a las personas, y cuando hablamos de las personas, no siempre estamos hablando solamente de las personas que componen la organización, puede ser un proveedor externo, algo que se da mucho en el mundo de los servicios del Red Team, a diferencia de un Penet test, es que se suele hablar de engagement o escenarios, en donde de alguna manera se plantean, es como mucho más rica la narrativa de ataque, se plantean hipótesis de escenarios que podrían pasar, y obviamente una vez que se consensúan esos escenarios, después se trabaja en modelarlos, y entender, porque podría pasar que, no sé, vamos a suponer, un escenario podría ser que no sea siempre la clásica mirada del atacante externo, podría ser que a lo mejor la compañía nos diga, bueno, mira, yo quiero probar cómo sería generar un escenario en donde ustedes repliquen una determinada operatoria que hoy ya existe, que es de un tercero, que da soporte, que ya tiene de por sí conectividad a nuestra red interna, porque le da soporte a una determinada plataforma, y queremos entender qué pasaría si alguna de las personas de esa organización que se conecte y da soporte y que se le paga por ese servicio, quisiera hacer abuso de los permisos y los privilegios que se le dan para operar en esa plataforma. Entonces, eso podría ser un escenario, estoy tirándolo como muy alto nivel, ¿no? Entonces, dentro de ese escenario podría pasar que no solamente tengamos que recrear ciertas cuestiones y demás, utilizando una credencial idéntica de acceso a la que utiliza quizás esta compañía, sino que además lo que se va a intentar probar, por ejemplo, entre otras cosas, es, bueno, una vez que tengo esa credencial y una vez que accedí supuestamente al sistema que tengo acceso, ¿qué podría hacer? No solamente de una óptica maliciosa dentro de esa plataforma, sino también dentro de toda la red de la compañía, ver si puedo pivotear entre redes, acceder a redes de otros recursos que no tienen absolutamente nada que ver con los equipos o servidores que corresponden a esa plataforma para la cual se supone que la compañía está dando soporte. Bueno, todo eso, obviamente, a diferencia de un pentest, donde muchas veces una empresa puede contratar un pentest pura y exclusivamente para testear una aplicación que va a lanzar nuevamente al mercado, o un pentest anual, externo, que digamos, incluso hoy por hoy por una cuestión de compliance y normativa, las empresas suelen lanzar mínimamente un pentest externo una vez al año. Entonces, fíjense la diferencia, ¿no? En donde básicamente nos van a dar un set de IPs y el pentester va a probar, ver todo un circuito donde va a testear las IPs, va a buscar ciertas cuestiones, por supuesto, externas, pero más que nada se va a concentrar en las IPs del perímetro, va a tratar de entender qué es lo que está escuchando en esas IPs, si hay algún servicio que sea vulnerable, alguna aplicación o web service que sea vulnerable. En cambio, la realidad es que en el mundo del red team es mucho más amplio y mucho más rico. Por eso decimos que en el caso del pentest el alcance, no solamente el esfuerzo es mucho más específico y son acotados en el tiempo, sino que el alcance es mucho más limitado. A diferencia del red team que el alcance está siempre definido de acuerdo a las necesidades de un determinado escenario que se pueda querer ejecutar. Obviamente, en el caso del penetration test está focalizado en todo lo que es costo-beneficio, justamente por las premisas que mencionábamos recién. En cambio, en el mundo del red team está mucho más focalizado el servicio en la mejora y la remediación continua. Y obviamente, el penetration test está basado en capacidades de explotación de vulnerabilidades porque justamente como decíamos, está pensado para testear determinadas tecnologías que podamos tener expuestas de cara a internet o mismo cuando hacemos un pentest interno y ver cuánto se la puede explotar. Por eso decimos siempre que el pentest, a diferencia del red team, se centra mucho más en la tecnología y ver si esa tecnología tiene vulnerabilidades o no y cuáles explotables son. En cambio, fíjense la diferencia que en el mundo del ejercicio del red team gestionado, en vez de estar basado en explotación de vulnerabilidades está basado en amenazas o threats y obviamente en lo que se llama TTP es que TTP es el acrónimo de técnicas tácticas y procedimientos que ahora vamos a ver en breve qué son. Pero básicamente las tácticas técnicas y procedimientos en los frameworks que están más ligados al mundo del red team son las acciones que muchas veces se van documentando en diferentes matrices o frameworks ofensivos del red team en donde nosotros podríamos tomar de alguna manera si quisiéramos hacer un determinado ejercicio del red team de acuerdo al escenario las tecnologías planteadas dentro del escenario y demás podríamos tomar esas tácticas técnicas y procedimientos que se van documentando de ataques reales y ver la forma de replicarla que ahora vamos a ver un poquitito de qué se trata. Un poco para repasar el tema de los colores en el mundo de los equipos o los famosos team colors entonces y así vamos desgranando un poquito más el tema de lo que es red team blue team y demás entonces por un lado tenemos la figura del equipo red team que obviamente siempre es la facción ofensiva son las personas que se encargan como venimos diciendo de hacer todas las actividades no solamente en este caso como red teamers o dentro de un servicio red team sino que históricamente la figura del red team es la persona que se dedica a hacer las tareas ofensivas inclusive a nivel de tareas de penetration test pero en el caso de un red team gestionado básicamente en este caso es no solamente quien hace acciones ofensivas sino quien emula y simula ataques reales a través de diferentes técnicas la figura del blue team obviamente históricamente es el grupo de personas que están del lado de la vereda defensivo son los que por eso siempre se dice que la diferencia o parte de lo que define al mundo del red team y el blue team es como el juego del gato y del ratón en realidad siempre el red team de alguna manera es el equipo que genera ataques y que está buscando constantemente vulnerar quiero decir y normalmente la gente que está al lado del blue team o el lado defensivo son las personas que se dedican a vigilar y de alguna manera cazar al atacante que está haciendo las acciones obviamente dentro de una organización la realidad es que hay otros colores el purple team bueno antes que nada una aclaración se nota que sepan disculpar pero soy muy fanático de Marvel así que quise representar un poquitito de una manera como más amena y graciosa todo esto del mundo de los colores con los personajes de Marvel lo que es la visión del purple team es algo siempre esto es una óptica siempre conceptual pero lo que indica el purple team es que más allá de que pareciera que es la combinación de los dos colores pero básicamente que en parte lo es pero básicamente a lo que conceptualmente se refiere esto es que históricamente las personas que estaban del lado ofensivo red team inclusive con actividades dependientes tradicionales y demás siempre de alguna manera estuvieron como un poco descalzadas de lo que es la gente que se ocupa del lado de defensa y monitoreo de alguna manera entonces históricamente nunca fueron de trabajar juntos en general normalmente cuando se quiere testear algo de seguridad ofensivo si se contrata o ya sea que tengo internamente si soy una empresa con un determinado nivel de madurez como decíamos al principio quizás ya tenga incluso internamente un área que se dedica a hacer actividades de dependientes internas y de testear la seguridad de las aplicaciones y demás en donde una vez que digamos se testea nada se genera un informe y se manda y alguien lo tiene que tomar y generar las remediaciones la realidad es que el Purple Team como tal cambia un poco este concepto y lo que busca o persigue es que estas dos áreas que históricamente no fueron siempre de trabajar tan en conjunto hoy a través de estos servicios gestionados que nosotros mencionábamos si lo puedan hacer entonces cuando se da esta sinergia cuando hay un proceso interno más allá de si el área contratada Red Team es interna o es externa digamos contratada a una empresa fuera especializada o no la realidad es que a partir de que se generan determinados engagement en conjuntos y en donde el área Red Team colabora y cada vez que se termina de generar un engagement o escenario se junta con las áreas que están relacionadas en este caso al tema de Blue Team lo que se suele hacer son actividades como mencionábamos un poco al principio de descomposición en donde el Red Team por un lado presenta los informes ejecutivos técnicos cuenta cómo fue que armó la campaña cuenta cómo fue o sea de una óptica ya de narrativa de ataque cómo fue todos los pasos que se fueron siguiendo obviamente presenta esa información en los informes técnicos obviamente entrega los artefactos scripts cosas que hayan sido utilizadas pero además adicionalmente dentro de ese mismo brief se trabaja con la gente de Blue Team justamente para hacer esa decomposición entonces lo que suelen salir como actividades de esos briefs es que la gente de Red Team cuenta bueno para hacer esto hice tal cosa o sea pudimos bypasear tal defensa y tomar determinada acción buscando de alguna manera a través de determinado TTP o táctica técnica procedimiento de un determinado framework pudimos hacer un escalento de privilegios por tal o cual razón eso se va tomando nota normalmente son como briefs y suelen ser ejercicios que llaman en la jerga de Red Team llaman tabletop en donde se descompone un poco todo esto como estoy contándolo y en donde de alguna manera dentro de esa ida y vuelta dentro de ese feedback y dentro de esa decomposición el Blue Team también o las personas responsables del Blue Team no solamente van tomando nota sino que de alguna manera también van haciendo esta interacción de lo podríamos haber detectado ah esto lo hiciste acá entre un correo por acá no sé explotaste a una determinada persona a través de un correo podríamos haber detectado ese correo si la persona hubiera tenido el suficiente nivel de concientización o security awareness esa persona quizás hubiera hecho un clic en ese link que le mandaste o hubiera abierto ese adjunto malicioso que logró que vos pudieras poner un pie por ejemplo dentro de la compañía cómo deberíamos ajustar por ejemplo los sistemas de antispamming que tenemos a nivel de perímetro y de firewall y demás como para inclusive junto con el nivel de concientización para que inclusive ese tipo de correos tenga una capacidad mucho más alta de filtrado bueno todo ese tipo de cosas cuando se trabajan así en conjunto es lo que hace conceptualmente cuando hablamos de un purple team básicamente el purple team es un grupo de personas que pueden ser las mismas que normalmente operan como red team y las que son como blue team o sea porque también hay como un falso concepto que se suele pensar que cuando hablamos de un grupo de personas o que una empresa tiene un equipo de purple team es como un grupo de personas aparte por fuera de lo que es el blue y el red y normalmente en realidad es conceptual lo que se quiere lo que significa esto es que cuando una empresa se dice que tiene un área de purple team significa básicamente que estas dos áreas que históricamente trabajaron en forma no tan conjunta hoy tienen procesos internos como los que yo estoy contando entre otros en donde colaboran mutuamente en forma constante para mejorar constantemente las medidas de seguridad de la compañía por eso decimos que el red team de alguna manera colabora en la validación práctica de todos los elementos defensivos de la organización y por eso decimos que como parte de los elementos defensivos hablamos de personas procesos y tecnologías principalmente ¿por qué? porque de nuevo no nos centramos tanto en la tecnología solamente sino también en procesos de hecho es muy normal cuando hablábamos de las diferencias del red team es muy normal que en un área de red team o como parte de los engagement perdón de un área de red team se hagan tareas de ingeniería social donde inclusive se elija determinadas personas target o que se consideran importantes de la compañía o que pueden tener información comprometedora de la compañía y se las perfila se las perfila entendiendo no solamente qué es lo que hace esa persona dentro de la compañía sino por fuera de su mundo laboral a través de las diferentes redes sociales por eso dentro del mundo del red team tenemos actividades en forma constante de OSINT de Open Source Intelligence de Ingeniería Social y demás porque las personas también pasan a ser un objetivo explotable dentro de un ejercicio de engagement de red team y obviamente como decíamos muchas de las tareas en las que colabora el red team son tareas especializadas que están basadas en técnicas en técnicas perdón tácticas y procedimientos comúnmente conocidos y utilizados por actores de amenazas externos como puede ser una campaña de APT ahora vamos a ver qué es un APT que es una down persistent threat pero que son ataques que de alguna manera o técnicas perdón ligadas a ataques que de alguna manera muchas organizaciones van de alguna manera documentando a medida que las estudian que se crean estos ataques y que estas organizaciones se dedican a estudiar cómo fue el ataque qué tipo de malware utilizaron bueno y una serie de cuestiones y obviamente todo eso se documenta y obviamente se les pone un identificador que normalmente es lo que después puede ser una determinada táctica que cae en una determinada categoría y que tiene un determinado número entonces el RATIN dijimos modelos de ejecuta escenarios que permitan evaluar la seguridad de la compañía las defensas técnicas con las que cuenta la compañía o entidad como pueden ser firewalls como decíamos antivirus EDR los intrusion detection system que son los IDS los intrusion prevention system que son los IPS DLP que el DLP es todo lo que es la parte de monitoreo de información sensitiva que pueda ser puede estar siendo exfiltrada la compañía el CIEM que los CIEM son las tecnologías de monitoreo el monitoreo con el que cuenta la compañía más allá de si lo vas a traer una tecnología de 100 normalmente sí o cualquier otra tecnología los mecanismos de respuesta a incidentes y también las capacidades de recupero frente a esos incidentes entonces fíjense dentro de lo que estamos contando del RATIN fíjense cómo cambia con la mirada tradicional del PENTES o sea el RATIN como servicio gestionado lo que busca muchas veces cuando se tiene que modelar un escenario lo que se busca es entender bueno qué busco lograr con este escenario qué quiero testear realmente y cuando hablamos de testear no hablamos solamente de sí la seguridad de una aplicación o la seguridad de un determinado dispositivo networking sino las defensas lo que a diferencia del PENTES los servicios de RATIN lo que quieren testear en forma constante y de la manera más real posible son los tiempos de detección los tiempos de respuesta si los monitoreos son correctos o muchas de las acciones que a lo mejor ejecuta el equipo de RATIN pasan por abajo del radar y la compañía o digamos el área de Blue Team no los detecta ¿por qué? porque eso es como una rueda de mejora constante en donde cuando se comparte esa información y justamente trabajan en conjunto por eso decimos que es un poco el juego del láteo del ratón la gente que compone el área de Blue Team de alguna manera va a tomar acciones sobre lo realizado va a mejorar esos métodos de defensa que tienen va a lo mejor tunear una determinada tecnología que no digamos no sé como decíamos del anti-spam o lo que sea para que la próxima vez muchas de esas de esas acciones que a lo mejor el equipo de Red Team realizó puedan ser detectadas y monitorizadas y en todo caso va a caer del lado del equipo de Red Teamers por eso decimos el juego del láteo del ratón ver la forma cuando vuelva de alguna manera a replicar algún escenario similar o a testear otros escenarios ver la forma de pasear esos mecanismos de defensa incluso últimos que a lo mejor el área de Blue Team pudo haber implementado en un engagement o como parte del resultado de un engagement anterior entonces el objetivo de un ejercicio de Red Team dijimos es obtener una foto del nivel de riesgo real que tiene la compañía y obviamente del personal que la compone y obviamente si va a haber actividades en común normalmente un equipo de personas o Red Teamers dentro de lo que es un servicio de Red Team gestionado no es que no va a realizar desde lo técnico actividades de Pentesting pero también van a realizar otros tipos de técnicas como todo lo que es seguridad física actividades de social engineer y demás para que justamente cubriendo todos esos ángulos o esos focos se pueda trabajar en medir todo lo que decíamos antes que era no solamente la tecnología sino también procesos y personas y normalmente se testea como parte de las acciones técnicas se testea la seguridad obviamente de aplicaciones de todo tipo web, mobile redes externas redes internas redes de OT que puede tener la compañía si las tiene o de IoT la seguridad física de la compañía y la seguridad de las personas a través de la ingeniería social la metodología de Red Team a diferencia de la mirada clásica del Penetration Test tiene algunas diferencias más allá de que tanto en el Pentest como en el Red Team siempre se grafica como que hay una serie de cuestiones que en forma constante hay una iteración y que se repite pero en el mundo del Red Team cambia en relación al Pentest y normalmente la metodología del Red Team siempre arranca por todo lo que es reconocimiento lo que es compromiso compromiso de alguna manera es cuando ya logré de alguna forma u otra poner un pie dentro de la organización la persistencia qué mecanismos de persistencia voy a generar para que una vez que logré entrar pueda entrar las veces que quiera y no que logré entrar de casualidad una vez y que después pierdo el acceso digamos a ese lugar al que logré entrar ya sea un servidor la máquina de un usuario al que explotea a través de un de un Spare Phishing personalizado lo que sea una vez que logro generar la persistencia normalmente también en conjunto ahora lo vamos a ver un poco más en detalle entre todo lo que es la tecnología de Command & Control que es la realidad es que hoy es muy difícil que yo opere adentro de de una red parado físicamente en realidad es como conceptualmente sí pero no es que yo estoy parado porque realmente exploteé una moneda local en un equipo o en un servidor sino que normalmente voy a estar trabajando a través de una tecnología de un servidor externo de una tecnología que se llama Command & Control en donde voy a establecer un canal de comunicación con el activo que tengo vulnerado y a partir de ahí a través de ese Command & Control voy a interactuar con los diferentes activos internos de la compañía en donde voy a donde puedo hacer búsqueda de credenciales volcado a credenciales pivoting a través de la red bueno acá pusimos pivoting todo lo que es escalamiento de privilegios locales o de cuentas de dominio entonces bueno tiene toda una interacción que se da en forma constante este y bueno igualmente después lo que es la parte de cleanup y reportes que eso igual que un Pente sí obviamente siempre hay toda una parte de reportería donde se presentan todos los hallazgos la narrativa el ataque las cosas que se utilizaron y demás siguiendo un poquito con los términos decíamos que tenemos los TTPs o técnicas tácticas técnicas y procedimientos y lo que es APT o Advan Persistent Threat en realidad el término de APT ya existe hace unos cuantos años tiene como una connotación por detrás la sigla en sí misma que lo que indica es que de alguna forma los ataques que están basados en APT son persistentes en forma constante y por eso es que cuando se habla de un APT se habla de digo más allá de la palabra que es Advan Persistent Threat pero básicamente lo que está queriendo decir ese término es que básicamente de alguna manera las organizaciones que trabajan en atacar a empresas y demás desarrollando sus propios exploits comprando exploits en el mercado negro y haciendo actividades en donde de alguna manera están con una gran cantidad de tiempo que normalmente otras empresas no pueden replicar probando y probando y probando en forma constante entonces lo que el término indica cuando se habla de APT también es que de alguna forma u otra en algún momento una compañía va a ser vulnerable si realmente un actor externo malicioso quiere penetrar en la compañía están dados por actores de amenazas externos como recién mencionaba suelen ser atacantes bastante sofisticados y obviamente cuando hablamos de atacantes sofisticados a su vez también hablamos de organizaciones criminales incluso o sea no suele ser digamos la figura que históricamente siempre se puede hablar o en el imaginario la gente se puede pensar como que es una personita que está con una capucha y hace una tiquitiqui en el teclado normalmente son grupos de personas con altos conocimientos skills técnicos sofisticados en donde trabajan en conjunto para y durante una gran cantidad de tiempo para hacer todas las cosas lo más prolija posibles para realmente encontrar la mayor cantidad de vectores de ataque por la cual se pueda atacar a una determinada compañía la diferencia justamente como mencionábamos al principio en relación a un panel entrellentes es que los objetivos siempre son a largo plazo y obviamente es sigiloso normalmente una campaña de APT una de las cosas que busca es pasar como se suele decir en la jerga por debajo del radar y no ser ruidosas por eso decimos que muchas de las compañías que han sufrido este tipo de ataques a través de campañas de APT y demás normalmente ya han sido hackeadas y ni siquiera lo saben y a veces se dan cuenta o se enteran meses después de haber sido hackeadas indicadores de compromiso que esto es algo que utilizan mucho los que no es el foco de la charla de hoy pero que se llaman threat hunting o sea las personas que de alguna manera se dedican a buscar estos artefactos y rastros generados por las acciones de un equipo de actor de amenaza o mismo podría ser por un equipo de red team que emula o simula a través de determinados TTPs emulación de campañas de APT digamos cuando hablamos de indicadores de compromiso podemos estar hablando de direcciones IPs hashes conocidos bueno todo un montón de cuestiones y artefactos que se generan cuando se hacen determinados tipos de ataques compromiso asumido es un término que se utiliza mucho porque porque se acuerdan cuando hablábamos de la cuestión del tiempo muchas empresas toman este approach cuando tienen contratado un servicio de red team gestionado donde básicamente se inicia bajo la premisa de que ya se cuenta de alguna forma con el acceso o el conocimiento interno de la compañía sobre todo en el caso del acceso ¿por qué? porque a veces como si bien obviamente un servicio de red team gestionado como decíamos suele tener mucho más tiempo en su ventana y cantidad de esfuerzos y demás que un penetration test de su mirada tradicional igual a diferencia de una organización criminal que sí realmente puede estar tres años planeando un ataque en el caso de un servicio de red team hay igual un tiempo que es finito entonces muchas veces para simular ciertos escenarios o engagement se toma como punto de partida el compromiso asumido donde normalmente se puede ser como por ejemplo yo les contaba una máquina que simula ser no sé una máquina de un usuario con determinadas características de acuerdo al escenario que se quiera hacer en donde ya se parte de la idea de que esa máquina fue hackeada entonces lo que se evita muchas veces depende del caso y del escenario que se quiere ejecutar lo que se evita muchas veces es tener que de alguna manera generar todas las acciones para probar la hipótesis de que realmente pudiste explotar esa máquina se gana tiempo básicamente y presupone obviamente este compromiso asumido presupone que de alguna manera no importa cuantas mejoras haga en todo lo que es la tecnología de perímetro y demás presupone que en algún momento alguien de la organización va a ser vulnerable o va a ser vulnerado perdón y que ese usuario en algún momento va a terminar siendo víctima de un ataque de superfishing o phishing personalizado como se suele decir como decíamos suele ser la mayoría de los ejercicios por un tema de costos y tiempos pero a veces igual pasa ojo porque nos ha pasado con Javier Microkeeper que muchas empresas igual aunque sea una vez quieren probar ese escenario y que se hagan normalmente todas las cuestiones reales que se deben hacer para hacer una campaña de superfishing real para justamente poder probar la hipótesis digamos después una vez que eso se logra testear y que a lo mejor se logró comprometer a alguna de las personas y vulnerar algún punto de contacto de la compañía después obviamente el resto de los engagements o escenarios que se puedan seguir ejecutando a lo largo del servicio gestionado de Red Team normalmente ya toman un compromiso asumido justamente para ganar tiempo Adversary Simulation y Adversary Emulation Adversary Simulation básicamente dentro de la jerga de Red Team lo que indica es que muchas veces puede pasar que una determinada compañía no sé supongamos podría ser no sé una compañía del rubro del petróleo una petrolera que son digamos son empresas de un determinado rubro y que son bastante nichos y no es que existen 50 petroleras en nuestro no sé por ejemplo en nuestro país entonces podría pasar que una empresa nos diga quiero que pruebes no sé porque la empresa X no sé una empresa petrolera X acaba de tener hace menos de un mes un ataque digamos que ya es público y queremos que nos repliquen ese mismo ataque para ver si nosotros de alguna manera somos vulnerables a ese ataque entonces en realidad lo que implica el Adversary Simulation es tomar repetir el comportamiento exacto de un actor de amenaza de una campaña de una PT no solamente utiliza los mismos TTPs o tácticas técnicas de 6% sino que literalmente emula exactamente el comportamiento paso a paso de cómo fue en cambio el Adversary Emulation lo que implica a diferencia son como un poquito parecidos pero cambia el Adversary Emulation lo que hace es de alguna manera es replicar un determinado tipo de comportamiento pero que no necesariamente lo estoy repitiendo o simulando literalmente exacto sino que lo que voy a hacer es tomar los mismos TTPs o TTPs muy muy similares a los que utilizó una determinada campaña de APT y los voy a utilizar digamos de alguna forma que a mí me parezca más adecuada generando otro tipo de escenario o pretexto pero sí tomando los mismos TTPs o prácticamente los mismos TTPs que esa campaña de APT bueno Command & Control ya habíamos mencionado son parte como tecnología está compuesto por herramientas y protocolos que conforman esa tecnología de Command & Control para gestionar de forma remota un equipo que ya comprometí esto que hablábamos antes no es que estoy realmente parado yo físicamente en un equipo sino que lo que termina pasando es que tengo algún agente deployado con un canal de comunicación en la máquina que comprometí y esto es porque normalmente ¿por qué se apunta tanto hoy al tema de las personas? porque si yo logro vulnerar a una persona y tener un pie en su máquina lo que va a terminar pasando es que hoy es muy raro pero muy muy raro realmente que la máquina de un usuario no tenga salida de internet que puede no pasarnos por ejemplo con el tema de los servidores a veces nosotros podríamos tomar control de un servidor ya sea porque explotamos una vulnerabilidad o lo que sea y no necesariamente ese servidor tenga salida de internet que de hecho como buena práctica los servidores en general no tienen salida de internet puede pasar un servidor que esté en una DMZ de cara a internet sí quizás no necesariamente pero normalmente el resto de los servidores que no están ni siquiera en una DMZ sino que están internamente en la LAN en un segmento de red en particular normalmente no tienen salida de internet no es necesario que la tengan en cambio las máquinas de los usuarios siempre siempre ya sea que lo hace normalmente tras de un proxy y demás pero siempre tienen salida a través de internet y por ende cuando trabajamos con un command and control el tráfico que genera este tipo de tecnologías es tráfico que puede ir por el canal de navegación de DNS todo lo que es a través del protocolo HTTP y demás o sea utilizan canales de comunicación que normalmente las empresas ya tienen aceptados como parte del tráfico constante y saliente a nivel de firewall payload de alguna manera también siguiendo con los términos es básicamente la carga entregada que voy a realizar pero que es un tipo de acción programada por el atacante o por el red teamer o sea el mejor ejemplo siempre que damos es bueno sí utilicé un exploit a lo mejor público para hacer algo para lograr explotar algo pero después una vez que lo exploté hago el exploit en sí mismo dispara una carga o que es el famoso payload que podría ser no sé como se suele decir una bind shell reversa que me genera una conexión hacia mi máquina como atacante eso sería más la acción que haría el payload que la explotación en sí misma que se realiza para atrás del exploit en el caso de un ataque de expert phishing también se habla de payload como carga si yo exploto a una persona a través de un ataque de ingeniería social por ejemplo le mando un phishing obviamente el archivo malicioso que va dentro de ese correo al que yo voy a apuntar que el usuario abra es el payload en sí mismo también o sea que el concepto de payload aplica conceptualmente tanto a un tema de explotación de personas como de tecnología la exfiltración que es lo que hablábamos en un momento también existen herramientas métodos para extraer información de la red interna bueno y para ir adelantando un poquito porque estamos corto de tiempo ¿cómo se hace esto? si yo tuviera que utilizar un modelo de trabajo que me permitiera armar un servicio de red team gestionado o mínimamente ejecutar yo como red teamer desde lo que es algo más procedural ¿no? de qué pasos tendría que tener en cuenta y demás ¿qué podría hacer? o sea que ¿sobre qué bibliografía me podría basar? bueno obviamente hay algo que hablábamos al principio es que no hay tanta pero igual hay metodología hay bibliografía en este caso vamos a hablar de dos fuentes puntuales que son la cyber kill change y la mitra attack la cyber kill change podemos decir que la cyber kill change fue uno de los primeros se sigue utilizando como material de referencia fue el primer framework digamos que orientado a lo que es lo que hoy se conoce como servicio red team gestionado explica obviamente está basado en todo lo que es el mundo de los APT o de la persistent threat y explica básicamente en siete pasos cuáles son las fases que los adversarios externos realizan en pos de generar un ataque un ataque exitoso y fíjense bueno este framework para que se den una idea lo desarrolló hace unos años la Locked & Martin que ustedes pensarán bueno que tiene que ver una empresa que se dedica a desarrollar aviones o componentes o partes de aviones bueno en realidad la Locked & Martin en Estados Unidos es un monstruo tienen muchísimos contratistas y terceras partes es una persona una empresa muy grande y como pasa a veces incluso en otras industrias como por ejemplo la industria financiera bancaria y demás que a veces también por el tipo de industria que son el core de trabajo en el cual se mueven o sea en el caso de los bancos que es el dinero y demás bueno suelen ser industrias grandes que de alguna manera como siempre son blancos de ataque generan como pasa con la industria bancaria determinados determinados papers o determinados estándares de seguridad en este caso la Locked & Martin desarrolló este framework que se llama Cyber Kill Change y fíjense la fase estamos hablando de siete fases reconocimiento weaponization ahora las decimos rápidamente delivery explotación instalación command and control y acciones básicamente lo que esto significa es que la parte de reconocimiento básicamente para hacerlo bien rápido la parte de reconocimiento es todas las acciones que voy a hacer para encontrar cómo está compuesta la tecnología de esa compañía qué activos la componen cómo es la composición del organigrama la parte de las personas que la componen bueno todas las cosas que yo pueda relevar ahí es donde entra toda la parte que históricamente en el Pentejo es Information Gathering tanto pasivo como activo a mí me gusta hablar más de Ocine y General Social pero básicamente es toda la recolección que voy a generar de esa empresa como empresa objetivo para poder generar inteligencia accionable y tomar acciones después para ver por dónde de acuerdo a todo lo relevado por qué lado puedo tomar ciertas decisiones para hacer una vulnerabilidad para vulnerar a una determinada persona o grupo de personas y demás la fase de Waponization o que también se suele decir Armoring básicamente es una vez que recolecté todo lo que lo que decíamos recién en relación de la compañía objetivo normalmente en esta fase entra justamente el bueno ahora que sé todo esto voy a atacar así entonces la fase de Waponization de alguna manera es como que dentro de esa fase se entran armar una POC como se suele llamar emulando una máquina del cliente con los mecanismos de antivirus que ya detectamos que esa compañía tiene si tiene algún otro mecanismo además de antivirus no sé como por ejemplo DR determinada marca y proveedor entonces programar el payload y ofuscarlo qué métodos voy a utilizar de ofuscación y testearlo para entender que eso realmente funciona bien después está la fase de delivery que una vez que hice la fase 1 y 2 de alguna manera es bueno cómo hago el delivery de esto que ya generé de este ataque de este payload bueno ahí normalmente es donde entra toda la cuestión de phishing spare phishing y demás explotación que es cuando logré el objetivo como por ejemplo vulnerar una persona que esa persona abra la carga es un ejemplo que estamos dando pero que esa persona realmente abra el correo y abra la carga el correo malicioso y el archivo que lo compone y a partir de ahí lo exploto a partir de lo exploto la fase instalación lo que implica es que yo podría teniendo ya control de esa máquina podría tomar acciones dentro de esa primera máquina que hace como se suele llamar la industria de fútbol y a partir de ahí yo podría subir determinados archivos binarios a esa máquina podría tomar acciones en la máquina o instalar otras cosas en esa máquina comprometida a partir de ahí después está lo que es el command and control que es básicamente que en esa máquina donde logré explotar y hacer la instalación de las cosas pueda tener la conectividad contra mi máquina de command and control para poder hacer deploy de agentes y poder hacer otras cuestiones y por último igual lo estoy contando muy rápido y por último las acciones que básicamente las acciones son que voy a hacer sobre el activo una vez que logré hacer todas estas cuestiones acá donde se es donde puedo generar como atacante una disrupción de un servicio donde puedo hacer la filtración de información sensible etcétera después otro framework ya altamente aceptado hoy por la industria es la la matriz de ATT&CK de MITRE que la realidad es que tiene por un lado que muchas de la gente no la mira una matriz que se llama la pre-ATT&CK que es un poco lo que les contamos donde están los TTPs o técnicas tácticas y procedimientos tanto en una como en otra en este caso en el caso de la pre-ATT&CK básicamente lo que describe son técnicas y procedimientos que tenemos que tener en cuenta cuando queremos armar determinadas cuestiones antes de pasar a un ataque a lo que son las técnicas propias de un ataque acá es donde podemos ver como por ejemplo cómo generar actividades de OSIN cómo generar qué infraestructura deberíamos tener en cuenta por ejemplo para hacer una campaña particular de Sperphishing cómo hacer todo lo que es la parte fíjense de People Information Garden y fíjense que están por cada una de las columnas de las técnicas tenemos las subtácticas y demás que bueno fíjense por ejemplo Priority Definition Planning tiene 13 técnicas la otra tiene 4 o 5 bueno todas tienen sus diferentes y son brauseables y navegables como para esto está muy bien porque de alguna manera a mí me permitiría armar una matriz de trabajo cuando tengo que presentar ante una emulación de una campaña dentro de lo que es un engagement de Red Team y poder realmente plasmar el esfuerzo de las tareas después está la matriz ya de ataque que básicamente también son TTPs pero en este caso son TTPs que son de técnicas recolectadas que utilizan las campañas de APT y fíjense que como parte de las técnicas tenemos como acceso inicial ejecución persistencia escalamiento de privilegios defensa y evasión por ejemplo de cómo evadir un antivirus acceso a credenciales discovery bueno movimiento lateral así sigue entonces por cada una de estas técnicas principales tenemos las subcategorías que son las tácticas perdón las técnicas y procedimientos que se desprenden de esas tácticas digamos bueno una breve descripción de un caso digamos de cómo se suele dar un ataque en el mundo real tenemos una persona que trabaja en eléctrica del sur una compañía de energía que se llama Marquitos y Marquitos ingeniero de soporte Marquitos vamos a suponer esto es un caso de una emulación pero Marquitos es parte de un grupo de personas que a lo mejor estamos como parte de este engagement de Red Team haciendo todo lo que es la perfilación de un grupo de personas donde podría estar Marquitos y bueno obviamente nosotros ya vamos a estar buscando dentro de la compañía cuál es el rol de Marquitos que dijimos que se dedicaba a ser ingeniero de soporte lo buscamos quizás en Linkedin entonces a lo mejor en Linkedin podemos encontrar determinada información que esa persona a veces publica en este caso normalmente de su mundo laboral entonces en este caso simulado podemos ver que Marquitos además de ser ingeniero de soporte publica en una red social laboral como Linkedin que la compañía implementó Remedy como sistema la nueva versión de Remedy que está buenísima acá pones un caño entonces sabemos que Marquitos trabaja como soporte que trabaja en una empresa eléctrica y que además ahora tenemos un dato más que utiliza Remedy en su día de día como herramienta de gestión pero además Marquitos tiene otra vida que como dijimos está más en el mundo de las redes sociales ya sea Instagram Facebook lo que sea y Marquitos en una de estas redes sociales publica otro tipo de información que también sirve para perfilar a las personas que normalmente en una red profesional como Linkedin quizás las personas no suelen poner los gustos personales y demás pero que en las redes sociales sí y fíjense que Marquitos acá pone en un post de una red social que compró el juego GTA 9 GTA 9 y que le llegan cuatro días entonces ya tenemos otro dato como input que nos sirve dentro de la perfilación tenemos otros datos obviamente no solamente sus correos personales y demás sino también que tenemos la dirección de correo corporativo eléctrica del sur de Marquitos entonces ya con todos estos datos vamos haciéndolo como muy alto nivel lo que podemos hacer es generar lo que se llama el pretexto para atacar a Marquitos que es lo que se suele hacer realmente sobre cierto grupo de personas que sean target y objetivos de la organización entonces aprovechando esa ventana sabemos que en cuatro días le lleva un juego le mandamos a Marquitos un correo en donde básicamente le decimos Marquitos ¿todavía estás interesado en adquirir el GTA 9? si es así por favor hace un clic acá y completa la orden entonces como pretexto entonces lo que va a tener pasando es que Marquitos probablemente haga un clic en el botón de completar la orden y una vez que hace un clic en ese botón automáticamente se va a descargar la carga o payload que nosotros hayamos hecho que hay diferentes formas de hacerlo no importa ahora para que Marquitos una vez que se le que se le descarga el payload o la carga automáticamente se conecte a nuestro command and control ¿ok? y a partir de ahí a través del command and control que nosotros lo tenemos por fuera en una estructura de internet propia nuestra nosotros podemos tomar acciones sobre la máquina de Marquitos así es como funciona básicamente ¿no? por último es importante mencionar que cuando hacemos los engagement o campañas de la red team normalmente tenemos que tener infraestructura digamos montada en la nube digamos infraestructura de red porque la realidad es que no a diferencia de un pentest más tradicional donde puede ser de un único VPS o de la máquina de la persona que se dedica a hacer pentest la realidad es que un servicio de red team gestionado tiene que tener constantemente diferentes tipos de infraestructura y fíjense ¿no? normalmente por ejemplo bueno obviamente la red interna de la compañía que además va a tener Fargo y demás y del otro lado va a estar la infraestructura del equipo de red team donde supongamos que queremos hacer una campaña de phishing o expert phishing personalizada vamos a tener además de lo que es el command and control el servidor de command and control el servidor donde se guardan los payloads para los phishing y demás normalmente vamos a tener redirectores que pueden ser los ad balancer vamos a tener SMTPs que son para la parte de envío de correos que normalmente tienen que ser SMTPs con determinada buena reputación para que no sean filtrados por los mecanismos de defensa de la compañía ¿no? ¿y por qué ponemos del lado de la máquina de la red interna el tema del canal HTTP o HTTPS? y porque es lo que decíamos antes normalmente cuando atacamos una persona una organización y tomamos control de su máquina ya sabemos que por default vamos a tener navegación hoy es raro encontrar en una compañía que una persona no tenga salida internet y normalmente los mecanismos de salida internet clásicos que esta persona o que la máquina de esta persona va a tener siempre son DNS HTTP y demás que son como los canales que normalmente los firewalls de las compañías incluso a nivel de perímetro tienen habilitado este es otro escenario la infraestructura de Red Team pero básicamente buscan siempre lo mismo siempre voy a tener una primera infraestructura con premise o en cloud que es la que voy a tratar de tener oculta donde voy a tener los command and control interactivos los que son a largo plazo a medio plazo esto es lo que hace referencia porque podría pasar que cuando estoy en medio de un engagement de una campaña me logren detectar igual si la empresa tiene un servicio de monitoreo maduro un SOC y demás podría pasar en algún punto que me detecten el command and control y me lo corten pero yo ya voy a tener preparado otros command and control que se suelen llamar de corto y largo plazo y en el caso del interactivo lo que hago es obviamente volver a generar otro command and control y por eso dentro de las técnicas que se suelen llamar domain fronting normalmente cuando hacemos campañas de este tipo no estamos trabajando con un único dominio normalmente ya tenemos una serie de dominios preparados reales con buena reputación con certificados digitales asociados y demás igual que lo del SMTP como Relay que también tengan buena reputación entonces si de última me banean un dominio automáticamente salgo jugando con otro dominio no es que se me quemó toda la campaña y tengo que arrancar todo de cero normalmente cuando hago este tipo de trabajos como Red Teamer ya tengo toda una infraestructura preparada para salir jugando con diferentes puntas bueno vamos a ir terminando como framework de command and control hay una gran cantidad hay muchos que son comerciales y bastante costosos como Cobalt Strike Red Team Toolkit Sinte Voodoo y obviamente están los open source como Covenant Empire Caldera eBomb Shell Metasploit mismo a través de metérprete y demás puede ser utilizado como un command and control posh command and control bueno la lista sigue y sigue y sigue ¿Cómo seleccionar a veces un framework de command and control que es lo que más se está utilizando hoy dentro del mundo de Red Team? bueno depende de un montón de factores bueno obviamente el presupuesto si vos pido usar un comercial o un open source el tipo de uso que le voy a dar los tipos de clientes donde se va a operar no es ningún command and control que solamente tiene clientes para Windows que otro que tiene para Windows y Linux o inclusive otro que tenga clientes para Windows Linux y Mac todo depende del contexto del escenario y de las cuestiones que quiero tener en cuenta una excelente fuente de conocimiento si alguno no la conoce hay un proyecto que se llama Command and Control Matrix Project ahí les pasamos el link donde nada tiene como matrices que se van documentando de todos los diferentes command and control que existen con todas sus características y nada mirando las mirando las características y demás podemos ya saber desde en qué lenguaje están programadas con un montón de cuestiones y podemos elegirlo nos va acotando la lista a medida que vamos cargando ciertas cuestiones y nos va diciendo cuáles son los los frameworks de command and control que más nos conviene utilizar como Red Teamers para un determinado escenario y para ciertas cuestiones que uno quiera quiera realizar como conclusiones ya terminando rápido porque estamos muy corto de tiempo es que tiene puntos en común con otros ejercicios lo que es un servicio de Red Team gestionado sobre todo en relación al mundo del Pentesting pero como vimos tienen ciertas diferencias que también son claves digamos el enfoque es diferente utilizan técnicas y herramientas comunes muchas veces pero también muchas veces el Red Team trabaja con herramientas que pueden ser más específicas que las de un Pentest más allá de las técnicas en común que muchas veces se tocan sobre todo porque justamente un equipo de Red Team necesita trabajar al igual que un APT de una manera sigilosa y pasando por abajo del radar y obviamente el mindset que out of the box tiene que tener un equipo de Red Team es mucho más amplio en cuanto o mucho más rico justamente por lo amplio del servicio que lo que es simplemente hacer un Penetration Test como recursos les dejamos estos que nos parecieron de lo mejorcito que son el libro Red Team Development Operations A Practical Guide de Joe Best otro que se llama Professional Red Team después está The Hacker Playbook 3 y por último Red Team Tactics digamos que es uno de los libros de Red Team en este caso de lo técnico mejor cubiertos otros recursos que estuvimos viendo la matriz de ataque de Mitre la Comarant Control Matrix y otro link también que les dejamos que es de una wiki de cómo armar infraestructura de Red Team para diferentes tipos de campañas bueno les quiero agradecer enormemente por haber estado en esta charla por haberme tenido paciencia estamos un poquito pasados de tiempo pero creemos que en esta charla hemos podido echar un poquito de luz sobre lo que realmente es un servicio de Red Team gestionado y cómo es su contrapartida en relación a los servicios de Penetration Test esperemos que porque la verdad que hay mucha gente que no lo entiende 100% del todo esperemos que la charla les haya gustado que la hayan disfrutado tanto como yo dándoselas y bueno nos vemos en otra actividad de la Red Team Space de la ECO ya muchas gracias a todos que terminen bien el día